y lo primero es gerardo pérez y esto para acá mario cidadora calle 9 de esta situación la problemática de aquí es que tenemos ya varios años con este problema y ni el síndico ni el de cora vega resuelve uno va al ayuntamiento lo primero que nos dicen es que cora vega vamos a cora vega y dicen que el ayuntamiento entonces no tienen el camión para mandarlo si no le dan dinero porque aquí no tenemos recursos para reunir el 5.000 6.000 pesos de camión no lo puede mandar eso es cora vega cora vega lo que trabaja lo que maneja no vamos a romper la calle si no vienen a resolver no militarmente vamos a dejar medio a medio y vamos a tirar la tierra y después cuando yo venga a querer protestar le vamos a dar problemas a quien venga porque estamos dispuestos a eso señor ya usted no aguanta en esta situación no aguantamos la situación porque cada vez que se nubla aunque sea que se nubles esto se llena de agua porque esto aquí como si fuera un embudo como están saliendo de la casa como que salga oye pero aquí la gente tiene que mojarse los pies obligados y no salimos en bote porque no tenemos los botecitos pero aquí necesitamos hasta bote para salir que llamados le hacemos un llamado a la autoridad de que traten de resolver nuestra problemática que estamos enfrentando en el actual momento porque de lo contrario vamos a que le está esto no hay la otra situación que está pasando frente a la situación que estamos viviendo ahora y hace tiempo porque esta agua está contaminada cora vega dice que del ayuntamiento del ayuntamiento dice que no resuelven yo creo que para eso está el ayuntamiento y cora vega para resolver ya uno pero yo no hace nada que si no le pagan cinco mil pesos ellos no vienen yo tengo hongos en los pies del agua mira la situación mira mi frente como esta mira una picazón en los pies que no se aguanta más amorra estamos enfermos anoche yo soy amástica no puedo dormir con el frío del agua vuelva porque si no vamos picayeto y si no le van a prender candela la calle 9 burrito déle para allá que usted es índica es índale aquí no si tú quieres yo me pongo aquí yo no no yo no yo no yo no yo yo no 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 Vamos acá atrás. ¿Eh? ¡Pam! No, si no la vamos a romper la calle. Bueno, nosotros esperamos que vengan hoy. Y la vamos a romper entera. Donde estemos todas aquí. Hoy la vamos a esperar. La vamos a romper. Lo malo que somos muchos. No, no importa. Vamos a romper la calle entera. Vamos a romper ahí para que entonces nos busquen soluciones. Vamos a romper acá. ¿Tú crees que es fácil esto que uno está viviendo? Uno agarra y rompa desde ahí hasta aquí.